que era, ¿conoce usted a Dios? ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque sencillamente muchos dicen amarlo, dicen conocerlo. Quiero retomarlo de esta manera. Muchos dicen que Dios está en todo lugar, que está en el corazón, que solo hay que buscarlo en el corazón, que Dios es bueno, que no es malo, que si existiera no hubiera hambre, no hubiera injusticia, en fin, muchas son las justificaciones o argumentos que se colocan hoy en día. Pero ¿usted sabe quién es verdaderamente Dios? Ya que muchos dicen conocerlo y aún amarlo, pero sus hechos son otros, tanto su forma de pensar, de hablar y de actuar. Es más, muchos hoy dicen seguir a Cristo Jesús, pero no saben seguir las pisadas del Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que sus obras, como la de muchos, es incierta, es clara, es más, son obras de maldad, las cuales Dios no hace, porque al Dios al cual yo le sirvo y yo le creo, por supuesto, es santo. Ahora, escuche esto. Si usted se toma el tiempo entre tomar papel y lápiz, como dice conocer quién es Dios, entonces estos pasos le ayudarán en el nombre del Señor Jesucristo, igualmente a conocer el propósito que tiene Dios para usted, ¿sí? Porque cuando, perdón, porque cuando sabemos en realidad quién es Dios, entonces conoceremos su propósito, el cual tiene hacia nosotros. Número uno, abandone todo pensamiento filosófico que el hombre le ha enseñado o que usted mismo ha levantado y ha creído por mucho tiempo, ya que por esa misma causa usted, como muchos, no han entendido. Deje de ser terco, honesto en su forma de pensar y abra su corazón a Cristo Jesús, ya que la forma correcta de conocer a Dios, sí. Igualmente, a través del Espíritu Santo, va a ayudar a tener esa mente renovada, transformada, lo cual, como está señalado en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os cautive por medio de filosofías o de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición que los hombres conforman a los principios elementales del mundo y no de Cristo. Dos, pide a Dios que le quite ese velo espiritual que tiene, obviamente, y esa ceguera que le pide ver lo grande que es Dios en realidad, ya que muchos adoran hombres, animales y cosas que no son dignas de adoración, sí, y por esa causa tropiezan. Cuando se es ciego, por eso muchos andan en esclavos de hombres y costumbres, o mejor, de vicios, etcétera. Como señala Isaías capítulo 9, o mejor aún, capítulo 59, el versículo 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tintas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, lo cual, estamos en lugares oscuros como muertos. Número 3. Ore, sí. Y orar es hablar con Dios, lo cual trae una manera, una de las maneras de conocer a Dios. Y no hablo de rezar, porque el que reza es repetir palabras y palabras, lo cual Dios no le agrada. Sí. Hable con Dios, hágalo de una manera que, como sentarse con alguien, de manera natural, natural, sí, ya precisamente donde Dios es un Dios, es un ser natural, perdón, es un ser como persona, sí, porque Dios es también es un ser humano, como si fuera un ser humano. Coméntele cómo, cuál es su necesidad, qué le gustaría, que le gustaría conocerlo, qué piensa, cómo es, etcétera. Ahora, como señala en 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, estén siempre alegres y oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, en otras palabras. Número 4. Lea la palabra de Dios, sí, porque en ella está la voluntad de Dios. Entonces, ahora usted dirá, ¿desde cuál capítulo o cuál libro empezar a leer? Precisamente desde el principio, desde Génesis. Es más, pídale al Espíritu Santo que cada vez que lea la palabra de Dios de forma conciliadora, es decir, de manera calmada o con claridad, que le dé sabiduría e inteligencia para poder entender la palabra de Dios, ya que para poder entender las sagradas escrituras y de manera correcta, debe hacerlo con sabiduría de parte de Dios. Un abrazo para quienes están conectándose a esta hora. Aquí me están escribiendo. A ver, señor William. ¿Se ven? Abre, por aquí está. López, Luz Marina, un abrazo especial. Ahora, número 5. Persiste en conocerlo, sí, en vivir para con Dios, no abandone, no abandone precisamente la escritura, la lectura de la palabra de Dios, el orar, sí, no abandone como es Dios. Sí que habrá tiempos donde no habrá deseo ni de orar, ni de leer, ni de leer las escrituras, en fin. Como el hacer con lo correcto delante de Dios, también no lo abandone. Como señala también Mateo capítulo 16, el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora bien, espero que esto haya sido de gran bendición, estas palabras, lo cual es una actitud para edificar su vida y construirla en una buena relación con Dios y así conocerlo, lo cual lo llevará a comprender cómo es Dios en Cristo Jesús. Ese es lo visible de lo que Dios nos quiere para este tiempo. Yo creo que es la justificación perfecta precisamente para tenerlo en cuenta. Una vez más, para reiterar lo que he venido afirmando. Número uno, para conocer a Dios correctamente, abandone todo pensamiento filosófico que el hombre le ha enseñado. Dos, pídele a Dios que le quite todo velo espiritual. Toma ceguera misma. Tres, ore como hablar con Dios, como hablar con una persona. Sí, cuéntele cuál es su deseo de su corazón. Cuatro, lea las escrituras como forma de guía espiritual. Cinco, persista en conocerlo. No abandone el orar, no abandone leer la palabra de Dios y manténgase fiel a ello. Que a medida que usted va manteniendo su vida espiritual en ello, va a conocer de Dios. Va a conocer a un Dios en el cual tiene un propósito para su vida. Vamos a orar para finalizar. Creo que eso ha sido claro, a pesar de las interrupciones que hemos tenido, pero bueno, gracias Señor porque hay tiempo para conocer tu palabra, mi Señor. Gracias porque sea el tiempo mucho poco, Dios, que traiga vivificación, que traiga restauración y de nuevo, Señor. Mi Señor, que a través de estos principios, que a través de, Señor, de este tiempo de palabra, traiga un profundo deseo de conocerte a ti cada día más. Aquí en aquellos que conocemos de ti y en aquellos que no conocen de ti, Dios, traiga un profundo despertar en reconocer que tú puedes levantar sus vidas, que puedes construir algo diferente en sus mentes, Señor. Que pensemos como Cristo Jesús pensaría, Señor, de acuerdo a la voluntad del Padre. Mi Señor, gracias por aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Bendícelos de una forma especial, de una forma gloriosa, de una forma profunda, Dios del cielo, para traer sanidad, para traer abundancia de paz en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias por tu poder y tu victoria, Dios. Gracias por tu misericordia, bendito Señor. Gracias por tu poder y tu bondad en toda situación, bendito Señor. Amén y Amén. Bueno, las redes sociales, voy a dejar aquí las redes sociales, pero no alcanzamos. Bueno, muchísimas gracias por estar en ese tiempo de Facebook Live. No es mucho tiempo, pero creemos en que Dios va a traer algo distinto. Y como estamos en cuarentena, pues, todo ayuda para ver. Un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde.